Antes de despedir, vamos a colocar un video de Doña Wanda que me da la razón de algo que yo había comentado. ¿Que tiene la teta en el piso? No, se las arreglaron. Pero justo cuando lo operaron, fue cuando ella puso la demanda en contra de Tekashi. Y Yailin la apostó. Y yo dije, esa mujer cuando salga de la cirugía no va a volver a la casa. Y efectivo, ayer me lo confirmó. ¿Qué? ¿Me acerco el tonelito? Sí. Ella estaba recién operada, ¿verdad? Sí. Ella sale de su casa donde vive con Yailin y con Tekashi. Que dice que ella vive... No es así, no es así. Sí, mi amor. Te lo juro. Ella dice, porque yo escuché, ella dice con su boca, Yailin misma me fue a dejar en el hospital. No es así, ¿puedo hablar? Ok. Mira, ella... O sea, que no es como Doña Wanda dice, sino como... Vamos a escuchar Doña Wanda primero para ver si la versión es para ahora. Sí, porque no se sabe expresar, ¿eh? Tíralo. Mi amor, lo más fuerte que yo he pasado, yo operada, que no vayas a la casa, yo operada sin saber para dónde voy. Aunque tú sabes que yo vivo contigo. Ella me llevó a la clínica, me entregó a los doctores y después yo llamo, que me venga a buscar y me dijo que no, que me quede por donde yo pueda. Yo vivía con ella. No es así, es tu mamá, mi amor, tu mamá que está contigo, que está hablando con tu hija. ¿Cómo tú le vas a decir recién operada? No vayas a la casa, ponte cojo, si no te voy a poner y vivo contigo. Mi amor, lo más fuerte que yo he pasado, yo operada, que no vayas a la casa, yo operada sin saber para dónde voy. Aunque tú sabes que yo vivo contigo. Ella me llevó a la clínica, me entregó a los doctores y después yo llamo, que me venga a buscar y me dijo que no, que me quede por donde yo pueda. Yo vivía con ella. No es así, es tu mamá, mi amor, tu mamá que está contigo, que está hablando con tu hija. ¿Cómo tú le vas a decir recién operada? No vayas a la casa, ponte cojo, si no te voy a poner y vivo contigo. Mi amor, lo más fuerte que yo he pasado. La peluca me distrajo, yo no voy bien. Paolita tiene informaciones verídicas de dentro del lugar. Esto me dijo, no me dejan concentrarme, oíste, yo quedé seca y loca. Pero ella le puso la peluca. Miren, señores, le voy a decir algo, yo no voy a decir el nombre de la casa, del recovery donde ella se quedó pasando sus días, luego que ella se hizo la cirugía, es donde ella dice que Yailin la va a dejar para que ella descanse y la atiendan bien. Pero resulta que cuando ella le tocaba salir, que ella cumplió sus días, siete u ocho días, señores, Yailin la dejó seca y ella tuvo que acoger una habitación o la dueña de ese lugar le cedió una habitación, había que cedarla, ella boceaba muchísimo. Depresión. Depresión, la misma operación, todo eso a ella la cargó. Ella duró, señores, como tres o tres meses y medio viviendo en una casa de acogida donde llevan a las personas para operarse y de verdad que eso no es para nada fácil. Ahora, Ali David, yo sé que es tu amiga y que está prohibido hablar mal de ella. ¿De quién? De Yailin. Por favor. Pero está muy mal, ¿sabes por qué? Ella en el momento le hizo eso a causa de la demanda que le puso Doña Guanta a Tequiqui. Correcto. ¿Verdad? Pasó, no, Tequiqui no me hizo nada, él es lo mejor del mundo. Ahora Yailin le tiene puesta una demanda porque abusaba de ella, porque la golpeaba, porque de todo. Y entonces, ¿tú sabes qué que hace? Meter presa a Yailin por habladora, por ir a la justicia y decir mentiras y sobre todo desmentir a su mamá cuando la coseran verdad. Y cuidado con ir a mi Instagram que a Michael no va a hacerlo tumbado. Pero lo que pasa es, señores, que yo entiendo, no sé si fue por intercambio, pero eso pasa cuando las personas viven en el mundo de la vitrina y quieren estar echando vaina en la calle sin poder. Porque, man, si tú te estás buscando tu cuarto, estás haciendo host, estás recogiendo mucho dinero, tú no pretendes, yo lo he visto en host con Michael, con Michael, tú no te puedes pretender vivir todo el tiempo en la casa de Yailin, acomódate y ponte ready y no vayas a dar tanto dinero por una maldita operación. Sí, es verdad. Bueno, entonces, no estoy llamando y que para que no tengo dónde ir. Ajá, y los cuantos de la operación. espérate. tú siempre pagas algo, Paola. Lo que tú dices es totalmente cierto. Coño. Pero ella ya tenía una negociación con Yailin que era, yo te cuido a la niña y mientras vivo en tu casa. Recuerda que Yailin no estaba viviendo aquí y ella estaba viviendo con su nieta en el apartamento de Yailin. Cuando Tecachi viene para acá, Tecachi no está supuesto a quedarse a vivir aquí. Recuerda que Tecachi tuvo que quedarse por el caso de La Vega. Sí, claro. ¿Verdad? Él tenía que estar en territorio dominicano. Como él ya tenía una buena relación con Yailin en ese momento, están viviendo todos chéveres allí. Ahí es que pasa lo de la agresión, lo que le dio, que si no le dio y todo lo demás. Entonces, si me acuerdo con mi hija, es vivo en tu casa. Para cuidarte a la niña. Tú debiste también, Wanda, saber y esperar que era posible que Tecachi te mandara a sacar de la casa donde él estaba metido también y fue lo que pasó. La mujer, miren, el 80% de los casos prefiere al hombre que a la familia. Ni muerta. Ahora, ahora Ana Carolina. Tú ahora, después de vieja, que maduraste, ¿verdad? Eres el 20%, pero el 80% de las mujeres donde hay un pleito entre su familia y su marido prefieren al marido. Ahora, ahora, Ana Carolina dijo algo muy importante en esta entrevista que también va de la mano con lo que dice Lidavi que es también cada hijo es reflejo de lo que su madre es. Exactamente. Si quizás Doña Wanda fuera una genial madre, hubiese sido una muy buena madre para Yaelin, quizás Yaelin no le dice no vuelvas a la casa, mami, yo te alquilo un apartamento porque ya que a la casa no vuelvemos a volver, te alquilo un apartamento, pero dejarla sola y abandonada, aparte de, de que sea, tirar por el macho, es porque tampoco la quiere. Y es así. Si Carmencita es únicamente posible de avalar por Lirio, Lirio, dígalo. Tú como hombre, macho, vernáculo, pelo en pecho, castigador. ¡Te toterona! Mira a Doña Wanda y dime con el corazón en la mano, Doña Wanda parece ser una mala mamá o una buena mamá. Una buena, ella es muy mala madre y mamá buena, seguro. Por eso mismo que la mamiquín tampoco la quiere. Pero, pero te digo algo, pero mira, no la quieren sus hijas y no la quiere su misma madre. Recuerden que doña Mamiquín se iba a cuerear para mantener a Yailín porque su mamá no la quería en su casa. Yailín se le está desquitando. Doña, asegúrese contra incendio, reúna a su chelito, alquila un apartamento en San Isidro que cuestan 14 mil, 15 mil pesos y viva cómoda. Un taponcito que usted coja a la 12 del mediodía, eso no es nada, pero va a estar cómoda. ¿Qué tanta vaina es? Usted no puede esperar que sus hijas no escojan a su marido sobre usted, por más maluco que sea el hijo, cuando usted ha sido peor madre que lo malo que es el marido. Ese es tu consejo para ella. Ay, doña Wanda, suelta esa champola, mi amor, búscate un tigre bueno, estate tranquilita, con tu casita y olvídate de Cata y olvídate de Yailín y haz tu vida. Y que se ponga los sosténes por operatorio que tiene como una semana de operada y anda por ahí así. Doña Wanda, lo que tiene que dedicarse a crear contenido porque como artista no va a conseguir nada. Ya nadie se quiere beber esa batida de champola, así que vaya buscando qué hacer para que pueda seguir generando su chelito y suelta a Yailín en banda. Pero ahora yo quiero que el señor aquí, Ali David, me dé su opinión. Yo como tío de Cataleya. Diablo, maldito lambón, este tipo, yo no puedo aguantar. Padrino. Ahora el mejor consejo y es de unión. Yailín, ya no estás con Tecachi, la señora está hablando, no debería hablar porque eso no va a ayudar a su reconciliación. Pero tú que ya no estás con Tecachi, busca la reconciliación de tu madre porque los hijos, aunque los padres no tengan razón, tienen que humillarse ante los padres. Humillados de verdad. Es verdad. Entonces, enaltezca a su madre. Yo no sé si ella fue buena madre o mala madre, pero es madre. Y te va a ir bien como ella y te aseguro algo, Yailín. A Cataleya le hace falta su abuela. Entonces, no la estoy defendiendo porque yo debo defenderte a ti. Y el mulo de pollo también. Pero, la reconciliación, mi hija. Y después de esa reconciliación, busca a Mamikín y reconcílate con ella. Y tan bacana que ella porque mira, Wanda hace coro, fuma juca, prepara la juca y brechera por si pasa algo. Cuenta dinero. Seguimos con la breve. Eso termina. No, ya te falta una, la de a media. Son las tres de la tarde. Ya. Que mujeres.